Derrumbar. Tirar o hacer caer al suelo una cosa que está levantada o en equilibrio, especialmente un edificio u otra construcción. Arrojar a alguien o algo desde un lugar alto. Perder, una persona, el ánimo o la fuerza moral, especialmente por haber sufrido una adversidad muy grande. Suscríbete y dale a like para más vídeos.